Software. En el ámbito de la informática, el software se refiere a los programas, aplicaciones y datos almacenados en una computadora o dispositivo electrónico. Es la parte no tangible del sistema informático, que permite realizar diversas tareas y funciones. El software se divide en dos categorías principales. Software de sistema. Es el conjunto de programas esenciales que facilitan el funcionamiento y la gestión del hardware y otros programas. En el sistema. Esto incluye el sistema operativo, controladores de dispositivos, utilidades de sistema y herramientas de diagnóstico. El software de sistema es fundamental para que el hardware funcione correctamente y para proporcionar una interfaz entre los usuarios y el hardware. Software de aplicación. Son programas diseñados para realizar tareas específicas y satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto incluye programas de procesamiento de texto, hojas de cálculo, software de diseño gráfico, navegadores web, reproductores multimedia, aplicaciones móviles y muchos otros tipos de aplicaciones. El software de aplicación se crea para ayudar a los usuarios a realizar actividades específicas, como escribir documentos, gestionar datos, reproducir contenido multimedia, navegar por Internet, etc. El software se crea mediante programación, que implica la escritura de código en lenguajes de programación específicos. El código fuente escrito por los programadores se traduce en instrucciones que la computadora puede entender y ejecutar. Existen diferentes modelos de distribución de software, como el software propietario, que requiere una licencia para su uso, y el software de código abierto, que es gratuito y permite a los usuarios acceder y modificar el código fuente. En resumen, el software se refiere a los programas, aplicaciones y datos almacenados en una computadora o dispositivo electrónico. Incluye tanto el software de sistema, que facilita el funcionamiento del hardware y proporciona una interfaz para los usuarios, como el software de aplicación, que se crea para realizar tareas específicas y satisfacer las necesidades de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!